Gilote me Igual que Freddy Vero Chapin igual que Freddy Verdadero Gilote los dos tambien Los dos un par de Gilote Freddy y Chapin son un par de manco los dos Gilote los Puta vos Ahi esta el Gilote Puta madre Muy tarde lo tuve chavo Puta vos Yo no me he trabajado No hombre Es que vos tambien trabajas Pero plantando todas las Carreteras de Guatemala Ahi esta Freddy Se conecto Freddy Si vos No es alguno El perro ese por algo estoy transmitiendo Para ver si ve el video ese perro basura Como a pinga A ir me iba a ir Si? Como amigo? Tenemos que tirar unas 3 partidas Para ganar Aaaaah Damas con tu mierda tambien ками No listed Un ZNCU sits ahí ¿Si? ¿Body? Que puta chapin Es que... que internet Andale Andale lentiño a la internet ¿Cómo puedes mejorar uno en internet? A lo que veo, veo Oye, ahí están, ahí matas cinco chapins Ahorita que te tocó la balleta, amigo Aprovecha, papá Si los mataste a la escala Claro, amigo, aprovecha No, 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 no No, no, no Me maté cuatro, yo, amigo Me saltó uno, amigo ¿Dónde está bien? Y ese maje quedó ahí, ¿quién es? Ese bulto sacate quedó ahí ¿Qué p*** quién es, alo? Mi respeto para ese maje Mi crack Dale, dale, tal vez lo encontramos Al... Al YouTube aquel maje de Suki Para partirle las mandarinas de perro ¿Cómo se llama aquel el... Suzuki? ¿Cómo se llama? El Suc No sé cómo p*** se llama El gilipollas, tío ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el YouTube aquel? El Suki No sé cómo p*** se llama El gilipollas, tío El gilipollas, tío 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 El gilipollas, tío Yo los mato como basura ¿Qué p*** crees que está jugando con un manco igual que vos? No hombre, ponete vivo muy bien Ahí va uno, mira Vivo, chapín Matalo, p*** Matalo, no es que venga al aire, perro Pero es que vos me tenés miedo Porque no me has cuidado la espalda, perrito Vivo Qué p*** de caja van a irnos, j*** ¿Vos aquí querías venir? A ver Al tren te dije yo Muy verga, ese mada disparándome Oh si, aquí está mi, ah De fin, aquí está, ese mada, mira Se lo dejé trackeado Está abajo, está abajo ¿Lo mataste de a mi? No. Que ojo, campeando andas ahí adentro, te matas. Yo peleándome con los dos y voy campeando ahí, buscando a la mendiga Puerta Roja. No te aburres de la Puerta Roja. Más con este sueño que me cargo, menos los veo a los jugadores, man. Ah, perro, ya saliste, puto, si a mi me mataron primero, igual, yo saliste. No sé. Es que a los mancos los dejan de último, man. Mirate. Se ve así, no. Y mirate que me van a matar porque trae un pinche sueño, man. Que ni los jugadores, pego. Mira que te dije. Yo le pegué como 10 escopetados de madre, man. Mira, una mierda se quedó. Nunca me murió. Mira la repetición, perro, ya que estoy grabando, vea cuántos tiros no le dio esa basura. Nunca me murió. Nada, ni uno le pegó. Ni uno. Ve cómo se quedó. Ve vente, mijo. Ya vas a campear ya, ya para el Freddy, ya campeando. Sí. Sí. Sí, Freddy. Ahí está, mira. Uy, loco. Armas los mataron. ¿Oye? ¿Pero qué es lo que hace así, pues? Es que no sé qué puta le hizo así, pero ¿por qué alguien estoy abriendo caja, man? Te llaman dos veces. Es un hacker, papa. No hay nadie, ¿eh? Pues no hay nadie, ¿ah? No. Buah, no te digo, pues. Ay, ya te da la lama. Para esa puta. Como si abrieran gajas, que el pide es loquero Putes que bien tarde me conecto yo Ya hace rato esta jugando ya vi Ay dios, pero ya no me gusta estas cosas Si hombre, coge el pide pulso que te cargas perri Arrasa coronas y no se habla de Feo me puede pegar Feo porque no le pegaste perri No, no pega No pega ya La dios del billete ya Le agarramos a la corona ya vi No hay nada bueno aquí Agarra Agarra, agarra, yo loco No, pero hasta allá donde esta el maje me ve el problema Yo no traigo armas Agarra, ya que no se encuentre Va, pus, vi har hay escuadrona tambien y viene un garro a abujarme perrito no te digo pues que como solo yo estuviera que antiguos de puta ahi ya traen sus armas malparidos eso lo agarras no viste o mas de hola y solo dirá un coje puto corona de mierda agarras el carro y te pelas mijo no puedes querer que te revivan no ok entonces porque estas vos agarras el carro si no se puede mira mira dos putas cabas caeron ahi no 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 ahi esta y ahi cobra queda no 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Gente aquí, gente aquí Ahí está, ahí está Atrás de ti, atrás ¡No mames! ¡Altranó con la bazooka! ¡Altranó! ¡Altranó con la gulag! ¡Altranó con la redeproyación! ¡Altranó! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos adelante, hermanos! ¡Vamos a preparar! ¡No, hombre! ¡Vamos adelante! ¡Jugán aquí! ¡Si se retranó al resplésel. ¡Jug Sporta del Molotov! ¡Seven aquí, tómito! ¡Suscríbete al canal! 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 Si me hallo, ahi esta la gente Ahí va uno wey, agachado wey Uno te esta marcando Otro, son, ah no, retirada Te hubiera reír donde me marcaste porque 8 station here Ahí esta un carro Hay gente Todos lados hay gente Creo que esta uno no mas Lo viste De modo no ahi va Ahí estan los dos wey No, manquisimo oliver Venga su madre Ya valio Es que voy a el barangar Es que voy a el barangar Ahí te manda los solicitudes Ya esta, jornada Ya esta Aquí Yo tenemos una rueda Aquí Gracias por ver el video.